Pues que onda gente, como están? Espero que sean mejor el día de hoy El día de hoy les tengo el primer video mío De mi, de, bueno, lo que viene siendo Mamoland Ya saben, nueva serie que tenemos allí, Juan, Mario, Dead y yo Espero que les guste muchísimo, obviamente Juan, Dead, andan subiendo también sus partes Vean los videos de todos porque son perspectivas Diferentes, así que bueno, apoyen con un like gente Ya saben, suscríbanse, activan la campanita, espero que les guste Y hoy miércoles hay Mamoland A las 9.30 de la noche para que Le caigan por allí, ya saben, un rato, cuídense y disfruten Por cierto, por cierto, no se me olvida, compren juegos en G2A Ya tú sabes, código Akim Link acá abajo en la primera línea G2A, compitas, ahora sí disfruten el video Escúchalo, 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 chocolate, flores Han escuchado, han escuchado La canción del Mamo ¿Cuál Mamo? Cántala, güey Esta ¿Qué? Esta Es un remix Esta Esta Se hizo medio chafón, güey, según metí una construcción y salió Estaba pinche buggeada Me banearon, güey, no mames Ah, sí, sí Ah, güey, güey ¿Qué es esto, Akim? Se supone que era cargar un mapa chingón en un mapa de foul, pero pues valió verga Salió todo pinche pedorro Salió todo juego de juegos, güey No da risa A ver, mira, güey Sí da risa Mira, güey, el DED, el DED matando al DED LOL Güey, el mismo chiste que hiciste en 2016 lo sigues haciendo, cabrón ¿A qué no, pendejo? Eso nunca lo hice ¿Te das cuenta, puto pendejo de mierda? Este chiste nunca lo hice, pinche gordo ¿Te das cuenta que no ha bajado de peso en tres años? Ah, ya viste que ya nada, ya hace nada aquí, güey Mira, D, tira Ya hace nada, güey Vamos a la virga, ¿qué pido? Sí, güey Se compian de Forna, güey ¿Dónde están, güey? Mamolán, mamolán Ese nombre me gusta Sí, 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 sí Uy, perdón ¿Qué extrañan de Minecraft ustedes, amigos? Es lo de los juegos del hambre, güey Yo nada, güey, ¿por qué estamos jugando esta mierda? Yo, la verdad, lo que más extraño es jugar con mis amigos ¿Ahora está? Sí Ya sé, güey, pinches casas chilenos que son ¿Cuántas series hicimos, güey, Mangra? Mangra, Mangra Ya, güey, ¿qué estoy comiendo, güey? Oye, déjate comer, güey Estamos haciendo algo serio, güey ¿No estoy comiendo, güey? Me la estaba jalando Ahora sí Ey, güey, ¿se encontramos ajero, Brian? Ah, no mames No mames, güey Mejor encuentra tu puta gracia Ya, güey, Juan, ¿por qué no estás mamón, güey? Hace dos semanas Estabas bien buena gente conmigo, güey Ya nada más te fuiste a ver con esos ratos Ya caíse a la verga Ya, amigo, es el personaje No te agüites, güey ¿Me lo juras que es el personaje? Sí, güey ¿Te lo prometes? Sí, güey Porque la verdad sí me estaba ofendiendo, güey Que sí, puto marrano Oye, güey, ¿se acuerdan de las coordenadas de la casa? Támame Ni teníamos casa, güey Támame, güey Me asusté por un momento Oh, encontré oro, güey ¡Oro, amigo! ¿Estamos conectados? Ya sé Dame un beso Diamante, chaval Nah Puro pedo, puro pedo Ahora te acabo el creativo, güey Sí, güey, no te creo En vivo y con Leandro Uy El diamante También yo Merga ¿Cómo quito el diamante? ¿Se puede quitar con uno de piedra? Sí, güey Sí, sí, sí Ah, ok, ok No tarda mucho ¡Pendejo! ¡No se puede quitar con piedra! ¡Trollet! ¡Trollet! ¡Lol! ¡Trollado! Güey, nada más era uno Se dejó trolear Se dejó trolear Ya sabía Sí, güey Ya sabía El pendejo Ya sabía Eh, güey Ya no tengo antorchas Ah, no Pero tengo Prendete, güey Para que se den la antorcha humana ¡Ja, ja, ja! ¡Fucking la hemao! Ay, no Estás bien pendejo Tú, en serio Y el otro pendejo De que se ríe también Te fue asco Una vez que nos encerramos Con la lava Estos pendejos No Ok Fue en Casimiro De móvil, güey No Bueno Bueno, pues chinga tu puta madre ¡Ja, ja, ja! 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 Como yo, güey No voy a dejar a los momos Solamente porque a un pendejo No le guste que Se vea como pendejo, ¿verdad? Oye, Daddy ¿Los momos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Son los que se hacen ver pendejo Y yo solamente me río De sus mamadas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, güey, no, güey No sabes eso Porque la verdad Es que el Mario, güey Se pasa de verga, güey ¡Wey! Yo estaba pensando Yo me acuerdo Que había visto un artículo, güey Y lo estaba diciendo En buen pedo Y se me olvidó Y se veía bien Están, 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 están Están, están Las dos cosas Están, están, están Es que me encantó Güey, ¿alguien quiere encantarse? Véngase conmigo, amigos ¿Por qué? ¿Por qué eres encantador? No, güey Yo tengo nada más encantamiento, güey Claro Si lo tuvieras amarrado Lijo de la verga, güey Ya sé Ya, güey Qué pendejo Cayó en el albur Cayó En su puta madre Me lo chingué El castigo ¿Para qué sirve, güey? Para castigar La mala es vale Que se dejen Mi puto hierro En contra la verga Mario Tú no has hecho nada Me dan mis putas pies Ahorita, cabrón ¿Qué, güey? Ya de Oiga, más el vato Está agarrando, güey Línchalo, güey Línchalo Güey, este vato, güey Así son todos, güey Más en el DF, güey Más en el DF Llevámonos, pues, güey Igual ya tenemos Para empezar una casa mínimo Vámonos Tenemos armadura Para una casa Huele a gas 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 Fuga Es el Mario Robándose los dos Güey, pero nos vamos A hacer una casa juntos O separados Sí, sí Una juntos Una juntos Para que sí la cuidemos Porque si no Nos vamos a jugar Hasta los mamás Nos explotamos todos Oigan, güey Al chile, al chile ¿Ustedes qué es lo malo Que hayan hecho juntos? Vamos a sobrevivir aquí Vénganse, vénganse ustedes Vénganse para acá Ya tengo para sobrevivir acá Vénganse Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no, yo ahorita, güey Estoy ocupado Vamos a sobrevivir la noche Todos juntitos, ¿va? Bueno, ayudarme O nomás van a ver Hijos de su puta perra Madre Dijiste que aquí me quedara Sí, güey Eres muy bueno Siguiendo instrucciones ¿Qué puedes hacer, güey? Pues una casita Pero pues ya amaneció, creo Ya, güey A ver, bésame todo Ay, a mí no me invitan al beso ¿Cuál beso? Güey, bien apuntado O sea, y no O sea, si quieres escuchar la bestia real Tampoco la conté O sea, conté lo que pasó Pero no conté especificaciones O sea, el pedo fue con Ahorso, güey ¡Cállate! ¡Niño! ¡Pinche carro, güey! ¿Qué es Cotto, güey? El boxeador, güey ¿Qué mamo? Esta La tuya, papito La verda ¿Qué dijeron? Que ocupaban comida ¿Qué? ¿No tienes amigos? No, ya, ¿no? Pinche, no puedes... Vénganse para acá, güey Está todo retrasado ¿Qué? No tienes amigos No hagas casa ahí, güey No hagas casa ahí, güey ¿Por qué, güey? Porque está muy feo, güey ¿No lo puedo conseguir, güey? No, 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 no ¡No mames! ¡Uy! Un water drop, bebé Güey ¡Uy! ¡Sí me salió el water drop, güey! ¡Pongan agua! 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 ¡Aaah! A ver, brincate aquí brincate aquí brincate, a ver Milena, a ver Era la verdad ¡Ah Barbara! ¡Wuey! ¡Según yo sí llegaba! ¡Ay no! ¡Wee! Déjame... Lasstumpe a mí, Marion Elr authentication fue la que se la argentina, güey Uy ¡Mira, güey! ¡Una ballena! ¡Wuh! ¡Ah! Ah, era un espejo Un espejo, güey Este era el chiste, Juan Me dije mañana a mí mismo, pendejo Ya, gordo, marrano, puto No, güey, aquí está muy corriente Para una casa Ya, aquí Está bien, güey, ya Como si hubieras en una puta masión Puta madre Disculpame, pero vivo en la Con la loca house, güey Para ponerte una calabaza en la cara Tienes que hacer una madre con la astiquera ¿Una madre? Sí, una madre No puedo ser un padre Qué tipo de madre Güey, ya, Mario ¿Qué te pasa, güey? Ya, dínos, güey Pongan techo blanco, güey Pongan techo blanco No sé, güey, no sé qué pedo A ver Qué puta casa de mierda Puede ser cierre esta Güey, pues no es la casa final, Juan La vamos a ir mejorando, güey ¿Qué quieres que espagonee una puta mansión? Eh, pongan, 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 pongan Pongan techo, pongan techo Ya vienen las arañas No mames Denme madera, denme madera para hacer sus camas Denme madera para hacer sus camas Denme madera para hacer sus camas Eh, qué pedo con la cama toda culera, güey Ten, amigo, aquí Azul, como te gusta Azul Duérmanse, duérmanse, duérmanse Agarra mi cama y duérmanse Dame mi cama Pues te la voy a dar, pendejo Espérate Ya te, desde seguro, ya te la comiste, puto marrano Duérmanse, pendejo, duérmanse ¿Por qué la tuya es azul, Akim? Yo quiero azul, dame Apúrate a la verga y duérmete Hasta mañana, amigos Buenas noches Buenas noches No, güey, no Buenos días, güey Buenos días, amigos Buenos días ¿Qué pedo? ¿Cómo amanecieron, hijos de la chingada? La trago bien parada, güey Gracias de la vida real ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo haces de la chingada? Desde ahorita vamos a poner reglas Vengan acá todos Dos de hierro en esquina Vamos a hablar todos aquí, por favor Un círculo, un círculo Un círculo Un círculo en Minecraft Entendí, entendí Un cuadrado, pues Güey, alguien ayúdeme a sembrar ¿Qué vas a sembrar? Mota ¿A poco ya Minecraft ya la legalizó? Ah, que hagamos tantas armaduras, güey Para colgarla ahí ¡Lol! ¡Qué buena idea! Sí, güey ¿Cómo se hace eso? No sé, caché Gracias, el mamu, por la sub ¿Cuál mamu? Esta Esta, pero bien pinche mamá Todas las vergas son emociones Ya los tengo, güey Ya los tengo, ya los tengo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál mamu? No, me da güey Mejor los hago, ya ¿Cuál mamu? Ya, güey, ya madura Ese, güey Venga, güey, venga Aquí, 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 aquí ¿Qué? A ver Wow ¿Cómo se quita esto de verdad, rosa? Ah, ya ¿Cómo es eso? Ya nomás Yo quiero el mío, güey Pero, güey Pongan el nombre arriba, güey Porque no quiero sus pinches mamaditas luego Sí, sí, sí Este es mío Este es mío Y vete a la verga, tú pendejo Dame letrero, güey Hay que basarle un monumento al mamu ¿Cuál mamu? Ya, otro día, güey, otro día, güey, otro día La que me está Deja de dormir, no está escuchando Yo también, güey Se me están cerrando los ojos, güey Qué bonito, qué progreso, amigos Wow So very good Pero bueno, amigos Hasta aquí el directo de hoy Y el video, espero que les haya gustado Cuántos likes para el siguiente Para el siguiente episodio ¡Suscríbete al canal!